¿Qué es la tecnología de los uruguayos con el futuro? En Tacuarembó, hoy para poner en marcha esta nueva tecnología que decimos que conecta a los uruguayos con el futuro, que viene de la mano de Antel, que es la primera que lo trae al país, que es la famosa tecnología 5G y que le va a permitir a los clientes de móviles la posibilidad de un servicio de mayor calidad, de mayor satisfacción. ¿Esto genera nuevas oportunidades? ¿Podemos ver ese futuro que capaz que lo vimos en películas de autos manejándose solos, de médicos operando a distancia? Es exactamente por ahí. La dimensión más importante de este cambio de tecnología es que va a permitir no solo que las cosas que hacemos todos los días con nuestros celulares las podamos hacer mejor, sino además que habilita estas cosas que parecen de ciencia ficción pero que ya están ocurriendo en el mundo. Y especialmente yo enfatizo mucho que es una herramienta, es un instrumento que se pone al servicio de los uruguayos pero especialmente para dar mucha oportunidad de crecimiento y de trabajo en lo que es el sector informático y de software donde la gente joven es donde está teniendo más oportunidades de obtener empleos y de trabajos y que con esta herramienta van a seguramente ampliarse mucho más estas posibilidades para crecer las personas, para crecer la actividad económica y permitir que el Uruguay siga creciendo por este sector tan dinámico. Donde estamos exportando mil millones de dólares de software es un gran tractor que da oportunidades y especialmente a la gente joven. Es decir, tener el 5G hoy en Tacuarembó es la oportunidad de generar trabajo para esta gente joven y muy especialmente que no se tengan que ir de este lugar al mundo a buscar países donde esta tecnología exista. ¿Y para el entretenimiento capaz que también se generan nuevas oportunidades? ¿Se pueden descargar películas más rápido? ¿El tema de la música? ¿Las aplicaciones capaz que funcionen mucho mejor? Todo eso es con una mejor calidad para los que tengan el 5G y tengan los aparatos del 5G. Las experiencias desde jugar, navegar por las redes, el gurí que hace los deberes, el que el teletrabaja o el simple manifestación de afectos usando los celulares va a ser todo de mucho más velocidad. Pero la dimensión quizá más importante es la que usted señaló. Es la conexión con actividades nuevas que se generan en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la logística, en el campo de la industria, en el campo de la actividad portuaria, en todo lo que hace a un país que tiene que estar en la vanguardia para mantenerse competitivo. O sea, es como una obligación del Uruguay ser líder en esta materia por aquellos de camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. O sea, el mundo requiere hoy que estemos en la primera línea avanzada. ¿Esta nueva tecnología se habilita solamente en nuestra capital departamental o ya a algún otro sitio o próximamente se estará extendiendo a diferentes lugares del departamento? Nosotros hoy lo estamos habilitando en la capital departamental. Creo que es una señal muy importante. Es la primera vez que una nueva tecnología Antel no la lanza solamente en Montevideo o en Montevideo y Punta del Este. La estamos lanzando en las 19 capitales departamentales. Es la ratificación o la expresión de un compromiso de ver el país como un todo que esta administración creo que ha manifestado y ha puesto en práctica. Por ahora es en la ciudad, pero a partir de ahora toda la inversión de Antel se va a ir canalizando por esta tecnología y van a ir creciendo los lugares que se vayan... Vamos a ir pintando el mapa del Uruguay para que vaya habiendo cada vez más cobertura. ¿Los equipos para acceder a esta tecnología tienen más costo que los actuales? Afortunadamente no. Afortunadamente para la gente que quiera zambullirse y vivir la experiencia del 5G hay una gama muy amplia de precios y de promociones. Con lo cual 5G no quiere decir tener que gastar más en un aparato. Y ni siquiera quiere decir tener que hacer planes más costosos. O sea, es algo que se suma al menú de opciones. La gente va a poder incorporar esta experiencia de navegar con esta tecnología. Y la gente que no tenga un aparato 5G va a poder seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes con tranquilidad. Va a poder... De hecho, va a tener mejor experiencia. Porque al sumarse la 5G y al seguir Antel invirtiendo en las otras redes, la experiencia de los clientes va a seguir siendo buena en todas nuestras redes. Próximamente, para seguir extendiendo esta tecnología, se van a instalar radiobases en diferentes lugares. ¿Cómo será el tema próximamente? En este momento lo que estamos haciendo es aprovechando las radiobases que tenemos para poner esta tecnología nueva. Y a medida que vayamos creciendo y cubriendo, vamos a ir poniendo cada vez más antenas en el territorio. ¡Gracias!